Mi guarita hermosa Que se fue a cenar con unas amigas A gusto, que se divierta mi guarita hermosa Para ese champion trabaja Tiro, que bárbaro, tira Gol Gol Que pase del zurdo de tres dedos Igual tiro Toma la papá de tres dedos También, nada pudo hacer Hay una conexión que se llama Sparti B Sparti B se conecta a la televisión Changoleón Que bárbaro, Changoleón Que pase Gol Uno por uno Primeramente Dios En enero, en febrero Voy a tener que Este... No hay fuera de lugar Changoleón 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 Solo Changoleón Que hiciste... Que hiciste... Que hiciste... Dos por uno Dos por uno Ganando el equipo de Ulsa Termisiones Jaime salió Jaime salió Y quien va a entrar el Puma Tiro... Gustavo... 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 Penal... Se lo cometió El Robocop Aquí... Absurdo Absurdo Vamos nuevamente El equipo El goleador del torneo Aquí de Veteranos Voy a entrar el Puma Tiro... Tiro... Dos a dos Dos a dos Ya salió Jimmy Dice Jimmy Yo no sé quién me saca Tiro...